Me hacía realmente todo, todo de mi vida Porque en mi seca dentro de un caliente resfriado Una sesión inmensa me sentía Una voz en mi pecho pero me vestía Una sesión inmensa me sentía Una voz en mi me sentía Una sesión inmensa me sentía Una voz en mi pecho pero me vestía Una voz en mi pecho porque en mi pecho Cuando mi pecho se te fijan Me llanto que orejera ciega mi misterona Y ahora te vas, sabiéndote dónde volás. Y ahora te vas, y no sentirás, y te das. Y ahora te vas, y ahora te vas, y ahora te vas. ¡Gracias! ¡A los que todos vien! ¡A los checados, a los que todos, amigas! ¡A los que estamos en Santiago! ¡A los que todos vienes! ¡A goz, a los que todos vienes! ¡No puedes tener que tener que tenerlas. ¡Sí, bebe! Muchísimas gracias, señores y señores, vamos a pasar a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!